¡Ecuador, Ecuador! ¡Eso va! ¡Para todas las cuñaditas! ¡Que lo vayan y lo gusten! ¡Vaya! ¡Para todas las cuñadas conocidas en Ecuador! ¿Dónde está un caballero que tiene una cuñada bien buena? Caballero que tiene una cuñada 60 a 90 ¿Presentará por favor el dulce de esta clase? ¡Que somos bomberos! Yo les voy a la gente del barrio Conaca A mi cuñada le gusta que le cierre el pantalón A mi cuñada le gusta que le cierre el pantalón Hay cuñadas donde sí que me vas a morder Hay cuñadas donde sí que no me parezca morrer A mi cuñada le gusta que le aborre el dulce A mi cuñada le gusta que le aborre el dulce de esta clase? Hay cuñadas donde sí que me vas a arreglar Hay cuñadas donde sí que no me parezca morrer Hay que hago con mi cuñada que le pongo el calzón Hay que hago con mi cuñada que le pongo el calzón ¿Quiénita récord cómo le puede su cuñada? Allá en el cielo Cabezón 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 ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo pasamos? ¿Dónde están los caballeros? Bienvenidos valeros ¿Dónde estamos los hombres que somos fieles? ¿Dónde están los caballeros que son sinceros? ¡Alzala mano, alzala mano, alzala mano, alzala mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la directiva del barrio Conalza! ¿Dónde está la directiva del barrio Conalza? ¿Lo bailamos? ¿Lo gozamos? ¡Se viene, se viene lo mejor de la noche! A mi cuñada le gusta que me parte el amor ¡Ay, cuñadito me quita, no me vayas a tomar! ¡Ay, cuñadito me quita, no me vayas a tomar! A mi cuñada le gusta que me parte el rociador ¡Ay, cuñadito me quita, no me vayas a tomar! ¡Ay, cuñadito me quita, no me vayas a tomar! ¡Ay, qué hago con mi cuñada que me pone calzón! ¡Ay, qué hago con mi cuñada que me pone calzón! ¡Oye, tío Jorge! ¡Venga, dale! ¡Salud a las quinceañeras! ¡Qué modita, quinceañeras! ¡Qué modita, quinceañeras! ¡Ay, qué hago con mi cuñada que me pone calzón! ¡Ay, qué hago con mi cuñada que me pone calzón! ¡Esta, quinceañeras! 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 Al hombre que no baila, loca se manda a ponerle. ¿Cómo se vale el despagre? ¿Dónde está la gallana de la quinceañera? 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 Al hombre mujer llena, loca se manda a ponerle. A todos los colores, loca se manda a ponerle. Al hombre que está triste, loca se manda a ponerle. Al hombre que no baila, loca se manda a ponerle. Y por amarte, son la prima y la vida. Para mis amigos, para los colcheros, arriba de la tocha como se baila con la tocha en manos. ¡Eso! ¡Y cantamos! Por amarte, vida mía, que soy sufrido contigo 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 Tu tiempo no es sensible por amarte, vida mía. Yo soy tu tiempo no es sensible. Me quiero a esta parte, un traje de más alegre aquí, hasta el mano. ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde? ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde está la gente que nunca se va a casar? ¿Dónde está? La gente que le dice, no, el matrimonio, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Se viene? Eso es, tu mundial, esta guapa, el inmortal, mi soltero. ¡Vamos a ustedes! ¡Fuera! ¡Inice! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volumen número 12, 12! ¡De los terribles del Ecuador! ¡Ya les pague al gente de la Tajuca! ¡Vuelta allá, papá, abrazado! Una casa que está bonita y una piscina para atrás Todo esto está preparado para cuando vayas a regresar ¡Vuelve pronto, vuelve a morir! ¡Vuelve de España, de Trabaja! ¡Qué cutín! ¡Se soñó a Dios! ¡Y ya no tiene más de veras! ¡Cantinan los amigos! ¡Vayan vuelos a madrugar! ¡No me amó, no estás conmigo! ¡Y me mata la soledad! ¡Vuelve! ¡Vuelve, amor! ¡Ya tenemos otra casita! ¡Nos amigos de fuera! ¡Vale! ¡Hay amor allá en España! ¡Nos amigos de 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 España!